Falta de autoridad en la gestión de Dennis Cuba, el incremento de sueldos a los gerentes y subgerentes de Huancayo, la excesiva contratación de personal por terceros por casi 3 millones de soles, suma de gasto no transparentado de 47 mil soles para arreglar el despacho de alcaldía. Tras casi un año de pedir información sobre los gastos generados por el alcalde en su primer trimestre, hoy la regidora Fiorella Fabián recibió la documentación de dos órdenes de servicio que suman 47 mil soles gastados en arreglos para el despacho del alcalde Huanca. Entonces esto se ha puesto en conocimiento el día de hoy en Consejo, es un informe que ya había pedido meses atrás, pero que el día de hoy después de tantos memorando me han hecho llegar. Indigna, sí, esta posición, indigna que se tome con frivolidad el recurso de Huancayo. Al parecer con el temor de alguna intervención se puso vidrio templado y una cerradura blindada de tres golpes. Además de cosas superfluas como cielo raso y una nueva alfombra, hasta el baño fue transformado a mejor clase. Se cambió la cerámica, la pintura, la tubería de servicio higiénico, entre otros, y el cambio de pintura para esta sala de espera, todo esto supuestamente para brindar una mejor atención. Dennis Cuba afirma que los techos se caían y varios implementos se encontraban deteriorados, hechos no reportados en el informe de transparencia, además de ser negado por el exalcalde, Quispe Ledesma, quien aseguró que dejó esta oficina en perfectas condiciones. Cuando nos hacen la transferencia se encuentra en condiciones no óptimas para la atención, teníamos los servicios que no funcionaban, teníamos los cielos rasos que se estaban cayendo, era necesaria la reparación de todo. ¿Una alfombra, una cerradura blindada también era necesaria? Bueno, el tema de la alfombra era un tema que propiamente tenía la municipalidad, se encontraba deteriorada y se ha hecho el cambio. Entra. La regidora muestra su incomodidad, ya que el alcalde siempre ha tratado de vender su gestión y afirmar que le hace falta presupuesto, sin embargo prefirió invertir en otras cosas. Lo que menciona, necesidades ilimitadas pero recursos escasos, recursos escasos para atender las problemáticas de Huancayo, para atender y darle una mejor imagen a la ciudad de Huancayo, recursos escasos para incluso fomentar programas de ayuda social, pero no hay recursos escasos para que adecue su oficina casi en 47.500 soles. Y esto incluso fue como que una de sus iniciativas primogéneas, porque el 5 de abril del año pasado fue una de las primeras cosas que hizo, no teniendo tantos problemas. Aspectos esenciales como la calidad de vida para los huancaynos, mismos que confrontaron al alcalde porque mientras su oficina huele a flores, sus casas huelen a desagüe por la mala obra en Saños Chico.